Fíjate Tú pensabas dejarme y el que se marcha soy yo Fíjate Tú pensabas en despreciarme Pues no Te diré Yo te quise tanto en la vida pero es mejor Aclarar la situación sin lastimar al corazón Y después me voy Me voy sin ti Porque vivir no tiene caso así Tú acostumbrado a manejarme así Como un títeré Me voy, me voy En este infierno no seas feliz Mejor tú busca quien me supla a mí Un nuevo títeré Me cansé De aceptar lo que no entendía Por tu vanidad Ya está bien Todo lo que hice fue malo Me cansé Te diré Yo te quise tanto en la vida pero es mejor Aclarar la situación Aclarar la situación sin lastimar al corazón Y después me voy Y después me voy Me voy sin ti Porque vivir no tiene caso así Porque vivir no tiene caso así Tú acostumbrado a manejarme así Como un títeré Como un títeré Mejor me voy Mejor me voy En este infierno no seas feliz Mejor tú busca quien me supla a mí Un nuevo títeré Un nuevo títeré